Hay muchos saxofones Pero yo tengo el mejor, vamos, dale Y me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Y esa mabeta Se fue volando detrás de una ilusión Distas que llegan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Me hace que ser la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Como dice Todo lo vi Si no será Que hará feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si soy calor Si vivir? Si me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Y que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Y esa mabeta Sin miedo Mandarle cumbia ¿Dónde están las cumpleañeras esta noche? A ver las cumpleañeras con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¿Querías cumbia? Toma Tú me hiciste quererte Ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Ahora me la quitaste Tantas noches vacías Tantas horas perdidas Un amor naufragando Y yo solo mirando ¿Y la soltera dónde está? ¿La soltera dónde está? ¡Vamos! Quería en marzo ¡Cubia!